Bueno, sí, el viernes 15 a las 11 y 30 horas de la mañana vamos a tener una reunión protocolar con autoridades del Poder Ejecutivo y del HCD y a las 19 horas en el Salón de FATSA en Don Bosco 2906 va a haber una disertación de parte del licenciado Julio Barro el tema es Más Allá del Kirchnerismo y del PRO La idea es, obviamente, hacer un diagnóstico sobre las políticas de las distintas líneas que hoy están en tema de conversación con respecto a lo que fue el gobierno anterior, el gobierno actual y lo que se está presentando como postulado a través del Sergio Massa con el Frente Renovador espacio al cual nosotros representamos el bloque 1 y por lo cual lo traemos justamente al licenciado Julio Barro de Paraná La disertación de Julio Barro se enmarca en lo que va a ser un ciclo de charlas durante todo este año, ¿no? Sí, esa es la idea, este espacio del Frente Renovador, de este bloque 1 quiere traer, así como va a venir el licenciado Julio Barro otros pensadores, otras opiniones políticas, digamos, dentro de nuestro mismo espacio y de otros espacios políticos que también sirvan para reflejar la apertura o este espacio democrático en el cual este sector del peronismo ha trabajado durante estos últimos años El licenciado Julio Barro estará entonces el viernes 15 de abril a las 19 horas en el Salón de FATSA en Don Bosco 2906 pasando circunvalación frente al seminario Gracias. Gracias. Gracias.